Buenos días, somos los profesores Daniel Palacios Alonso y Riana Pérez Marín. En este vídeo os queremos presentar la asignatura Áreas competenciales de seguridad y resolución de problemas que cubre las áreas 4 y 5 del marco del INTEF. Es probable que no hayáis visto con anterioridad estos contenidos en ningún grado previo. En la videoconferencia inicial os preguntaremos y tendremos en cuenta esta situación para facilitaros el desarrollo de estas competencias de forma progresiva en la asignatura durante los 6 créditos ECTS 170 horas de los que disponemos. Esta asignatura tiene una orientación práctica y útil tanto en el ámbito profesional como personal, por lo que os animamos a implicaros activamente en la asignatura. Es necesario aprender a proteger nuestros datos digitales, las cuentas, saber navegar de forma segura, gestionar los perfiles en redes sociales, identificar comportamientos sospechosos y saber identificar qué herramientas y qué recursos TIC tenéis disponibles. Otro tema importante en la seguridad es la resolución de incidencias, ya sean digitales como en nuestro entorno. Nuestra salud y el medio ambiente también aprenderemos a cuidarlo, todo ello con una dosis de innovación educativa y en las TIC. La metodología que se seguirá es un Flip Classroom con ejercicios colaborativos a resolver en pequeños grupos. Esta metodología se basa en que el alumno dispone del material desde el primer momento, videoclases, videotutoriales, cuestionarios de autoevaluación, foros y prácticas, junto con la planificación para ayudaros a gestionar vuestro tiempo. Además de todo lo anterior, se completará el material con tres videoconferencias asociadas a cada bloque temático, que proporcionará un aprendizaje práctico y ajustado a vuestras necesidades. Utilizaremos herramientas colaborativas, que permitirán resolver cualquier duda que tengáis de forma inmediata, ya sea a través de Platform Collaborative, correos electrónicos o los múltiples foros habilitados por bloque temático y novedades en la asignatura. De esta forma, podréis subir satisfactoriamente en los apartados de tareas de la sección Evaluación los resultados de vuestro aprendizaje que serán evaluados en el calificador de aula virtual, donde también se irá proporcionando retroalimentación informativa durante toda la asignatura. En particular, se os pedirán dos prácticas, realizar en grupos de cinco personas. Cada enunciado lo tendréis publicado en el apartado de evaluación, así como la fecha de entrega. La implicación en la asignatura supone el 10% de la nota final, las prácticas grupales un 60% y el restante 30% es el examen final. Toda la información la podéis encontrar detallada en la guía de estudio de la asignatura publicada en aula virtual. Mucho ánimo, nos vemos en la videoconferencia inicial y quedamos a vuestra disposición para ir respondiendo vuestras dudas y guiaros en el desarrollo de estas competencias claves tanto para vuestra labor docente como en vuestro día a día. Gracias. Gracias.